Comerciantes de Tianguis denuncian en redes sociales que al cierre de la administración en el Ayuntamiento de Guadalajara se están autorizando ampliaciones de Tianguis. Los lugares se están vendiendo en forma irregular y el metro se comercializa entre 25 y 30 mil pesos. Un ejemplo son los puntos de venta en el Tianguis de ropa usada en la calle 60 en el barrio de San Juan Bosco, donde el sábado anterior se amplió una cuadra entre las calles de Pablo Valdés y Manuel Paino, según denunció Pedro Galavís, quien vende ropa en ese Tianguis y representa a un grupo de 30 comerciantes que buscaban tener otro espacio de venta, pero el coordinador Roberto Benavides y una mujer identificada como Leticia Milanes desplazaron a ese grupo y entregaron los espacios a sus allegados. Pedro Benavides fue boxeador en su juventud y desde hace 33 años trabaja en los Tianguis. Le quedaron algunas secuelas de problemas en el lenguaje y así explicó su denuncia. Y llegó el sábado y cinco personas ya me han vuelto toda la cuadra, cuando la cuadra es para 30, no sé por qué hacen los abusos, no sé por qué abusan del que menos tiene. Usted gestionó la ampliación del Tianguis desde hace algunos años. Yo empecé a mover este trámite desde tengo tres o cuatro años y hasta ahora se dio. Pedro Galavides y los comerciantes desplazados creen que el dinero producto de la venta de los espacios de Tianguis no entró a las arcas del gobierno de Guadalajara, por lo que pidió a las autoridades municipales que investiguen esta venta de espacios al final del trienio. Al parecer se vendió a 25 mil y 30 mil pesos el metro. La gente pudiente se lo hizo, pero la gente como nosotros, que somos 30 personas a las que tengo apuntados, una patada en la cola. ¿Ustedes los desplazaron? Los desplazaron, allanaron. En redes sociales hay personas que señalan los actos de corrupción en otros Tianguis. Uno de ellos es el Tianguis de las Juntas en Tlaquipaque, que se instala todos los domingos, donde también se han dado venta de espacios. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.